ok ahora vamos a aprender cómo introducir grandes textos en excel entonces aquí en word tengo un texto no le prestan atención al texto así que vamos a comenzar por organizarlo aquí tenemos las descripciones de las eras geológicas entonces comenzaremos en esta columna por tipo de era y aquí comenzaremos por descripción esto vamos aquí tenemos espacio miramos qué tanto espacio ocupa esto creo que es un espacio poco así que creo que esto caberá perfectamente aquí vamos aquí a combinar y centrar miren lo que hace borra la división de las celdas ahora vamos y copiamos esta información la pegamos ahora acomodamos esto y ajustará el texto hacemos lo mismo acá ahora hacemos lo mismo este texto copiamos la información la pegamos hacemos lo mismo aquí y bueno pausaré el vídeo para cuando termine bueno continuamos vamos aquí en esta parte ya ahora vamos a copiar esta información calculamos que aproximadamente caberá en este espacio le vamos a ajustar texto y creo que nos hizo falta entonces qué vamos a hacer salimos nos vamos a seleccionar y damos seleccionamos tres tres filas más abajo ahora quitamos esta opción la volvemos a poner y ya entonces tenemos el espacio que necesitábamos combinar y centrar ajustamos al texto y aquí alinear en el medio para que el texto nos quede en esta parte vamos a ver 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 aquí como nos quedó un gran espacio entonces hacemos lo que hicimos anteriormente calculamos vamos a ver que en la 38 nos guiamos por esta parte ahora quitamos combinar y centrar simplemente vamos a bajar hasta aquí a 38 volvemos y guiamos combinar y centrar y listo aquí está y listo aquí está listo podemos poner esto en negrita aquí ya tenemos toda la información si queremos también podemos decorarla un poco estilo de Zelda y bien aquí ya tenemos aquí ya hemos terminado así que bueno espero que les haya servido